Tras la masa aérea continental que trajo consigo el frente frío número 19 que dejó bajas temperaturas en la región de la laguna e incluso se registró caída de nieve en algunos municipios. Para la última semana de diciembre se pronostica que se mantendrán las bajas temperaturas en Torreón, Gómez Palacio y en Lerdo con mínimas de 0 grados y también máximas de 18 grados centígrados. Aunque las temperaturas no serán tan gélidas como en Navidad, las autoridades piden a los laguneros extremar precauciones para así evitar enfermedades respiratorias, principalmente en los niños. En más información, después de los festejos por la Navidad, la Dirección de Medio Ambiente en Torreón dio a conocer que aumentó en un 20% la acumulación de basura, recolectando hasta 1.350 toneladas de desechos solo el pasado fin de semana. Susana Estens, directora de Dependencia, exhortó a la ciudadanía a hacer uso de materiales como el periódico para envolver regalos. Dijo que el objetivo es crear conciencia sobre el impacto que produce la basura al medio ambiente, ya que el 50% de los desechos que llegan al relleno sanitario intermunicipal es reciclable. El subsecretario de Salud, Hugo López-Lagatell, informó que ya suman ocho semanas de aumento en casos de COVID-19 a nivel nacional. Sin embargo, destacó que la tendencia de incremento es lenta en comparación a otras olas de contagio desde el inicio de la pandemia. Destacó que a pesar del aumento de casos, las hospitalizaciones no crecen al mismo ritmo, pues incluso su incremento es menor. Indicó que hay un 7% de ocupación de camas generales en hospitales por COVID-19 y de un 2% en terapia intensiva. Afirmó que esto se debe a la alta cobertura en la vacunación. El presidente López Obrador aseguró que ya firmó el decreto para que entre en vigor el próximo 1 de enero la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en extender de 6 a 12 días el periodo vacacional anual de los trabajadores. Indicó que ayer firmó el decreto, por lo que dijo que incluso ya debería estar publicado en el diario oficial de la Federación. Comentó que la reforma de vacaciones dignas busca dar un mayor tiempo de descanso a los trabajadores, pues considera que el sueño es lo más reparador que hay. El gobierno de México confirmó la identificación de cuatro casos de personas con síntomas compatibles con los del virus de la rabia a falta de la confirmación en laboratorio, pero descartó que se trate de una alerta sanitaria. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los casos se encuentran en Oaxaca, donde hay tres menores presuntamente infectados, y en Nayarit, donde hay una mujer joven con dichos síntomas. informó que dos de los tres niños infectados con presunta rabia se reportan en estado de gravedad.